No lo pude hacer Otra noche más pensando en mi error y esta vez hasta unas lágrimas derramé Como un niño llorando y llamando escondida sin que nadie lo pueda ver Quiero hablarte mi amor y decirte otra vez como la primera vez Que soy un loco por tu amor que está muriendo de dolor Nada me importa desde que no estás aquí Necesito de ti para poder vivir No soporto estar así Que soy un loco por tu amor porque he perdido la razón Todo está triste desde que no estás aquí Necesito de ti para poder vivir Perdóname mi amor No soporto estar así No soporto estar así Otra noche más pensando en mi error y esta vez hasta unas lágrimas derramé Como un niño llorando y llamando escondida sin que nadie lo pueda ver Quiero hablarte mi amor y decirte otra vez como la primera vez Que soy un loco por tu amor que está muriendo de dolor Nada me importa desde que no estás aquí Nada me importa desde que no estás aquí Necesito de ti para poder vivir No soporto estar así Que soy un loco por tu amor Porque he perdido la razón Todo está triste desde que no estás aquí Necesito de ti para poder vivir Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname Perdóname Perdóname